Vamos a ver ahora estas imágenes donde el diputado perremeísta Fausto Domínguez de aquí de Santiago, formaliza querella contra los que lo están acusando, dice que lo están infamando en juria, acusando en los medios de comunicación y redes sociales por unos terrenos. Veamos. En el día de hoy nosotros estamos acudiendo aquí porque citamos el señor Amadeo Peralta, el señor Rafael Guerrero, por los actos de difamación que ellos han venido haciendo y cometiendo de manera constante en los medios de comunicación en contra de nuestras personas. Ya está bueno de tanto abuso en contra de mí y de mi familia, de tantas rastrerías que se han hecho en los medios de comunicación. Hoy nosotros esperamos que se empiece a hacer justicia en este caso. Nosotros entendemos que en buen derecho eso no procede porque la difamación es un delito de acción privada y la normativa establece un procedimiento directo frente al tribunal por tratarse de una infracción, como ya le acabo de decir, de acción privada. ¿Por qué no se presentó, Amadeo? Bueno, en estos momentos no se presentó porque tiene otros compromisos, no profesionales sino personales, que le impidieron concurrir aquí. ¿Hay una nueva situación y para cuándo? Bueno, eso lo va a determinar el magistrado. En menos de un año, en este mismo año, por la violación a delitos de alta tecnología, porque en las redes de Facebook, Twitter, personales del señor Amadeo, en el programa Corrupción al Desnudo, que maneja Rafael Guerrero, también compareció personalmente a Amadeo en ese programa, hicieron un programa de una hora difamando al señor Gregorio Domínguez, diciéndole que él era un delincuente, que tenía un prontuario delictivo, que se dedicaba a una serie de cosas, que se habían robado 5 millones de empleos. Y entonces esto es una violación a la ley de delitos de alta tecnología. Ahí está, señor. Este tema es bastante larguito. Hace ya un tiempo que se viene hablando de esto, de esta situación con el diputado Fausto Domínguez, diputado de Santiago. Ahora él está acusando entonces por difamación e injuria. Por otra parte, vamos a ver estas imágenes donde Márcimo Hilario Motoconcho lo atracaron, lo despojaron de su motor y lo secuestraron, y luego entonces también lo introdujeron en un carro. Veamos las imágenes. Márcimo Hilario Motoconcho Eso no sirve. Mientras que la policía no deja de atender con la luz prendida, no agarran nada. Yo agarro más la razón que ellos. ¿La centella? Ellos me agarran a mí. Sí. ¿Qué sintió usted en ese momento, cuando vio a su individuo, el mago? La gente. Ya yo estoy acostumbrado a ver, si yo no me sentí mal, no me metí en el carro. Me metí en el carro abajo. ¿Lo metí en el carro? ¿Lo secuestraron? ¿Lo han votado? Hora y media. ¿Qué le decían ellos dentro del vehículo? No, que creía. No, yo le quería. Yo le iba a estar en el decreto. ¿Y qué cantidad de dinero le llevan? No, yo lo pegaba. Yo le iba a estar en el decreto. ¿Ellos creían que usted era mensajero y que tenía dinero encima? Gracias a Dios, nada. No, yo lo que llegaba allá, me habían quedado a un millón de 150 pesos ahí. Y uno menudito y cogían 100. ¿Qué hora era más? La día de mañana. De lo que usted llevaba ahí, ellos cogían 100 pesos nada más. Dejan 50 para ir a pasar. ¿Ellos le dijeron eso para ir a pasar? Los robos, los atracos, señores, continúan. Atención, general. Vamos a ver estas imágenes donde esta señora, como dice el pueblo, fue taraqueada. Belkis Cabrera fue interceptada por dos jóvenes armados. Esto fue en la 27 de febrero de Santiago por los lados del Hospital Cabral Ibaez. Veamos. Explíqueme la forma de este atraco. ¿Cómo fue que lo atracaban a usted? Yo venía saliendo, venía cruzando por Plaza Lama. Me salieron dos individuos, un indiacito claro y otro iba alante más blanco. Y me asaltaron, me quitaron la carretera y se llevaron ahí celulares. Me ataraquearon así. ¿Ellos le dijeron cómo a usted cuando se la acercan a usted? Me la jalan, pase la carretera, me la jalan así. ¿Usted le vio al alma a ellos? A él de adelante, él de adelante tenía un alma. ¿Un alma tenía? Una pistola humana. ¿Ellos tenían el rostro cubierto o descubierto? Descubierto. ¿Descubierto? Sí. ¿Y qué le llevaron su cartera que usted tenía? La cadena me la jalaron. ¿La cadena? Sí, la cartera estaba a dos mil pesos, el celular mío, dos perfumes y mi maquillaje que me trajeron después. ¿Y su documento estaban ahí? Por suelta, ahí no estaba la cédula mía. ¿A qué hora fue? ¿El domingo a toda la tarde? ¿Eso estaba solitario por ahí? Sí, por Plaza Lama. Yo le hago un llamado al jefe de la policía, que la ciudadanía está corriendo peligro, que al mande patrullaje por esa área y por el yumbo, por la bajada del yumbo, atracaron al vecino de allá y le quitaron el motor a Eneto. Que por favor, jefe de la policía, que al mande patrullaje. Ay, jefe de la policía, atención, y seguimos con más robo y más atraco, señores. Eso fue en los jardines del norte, atracaron a una joven y Seymi, a quien la despojaron de todo lo que llevaba, dos jóvenes que iban en una motocicleta. Veamos. No, bueno, nosotros veníamos caminando, venía con una cartera, tenía dos teléfonos, tenía un dinero, pasaron dos personas, un motor, se bajaron y me arrebataron la cartera, me encañonaron con una pistola. ¿Dónde fue esto? Los jardines del norte, calle 5, casa 5, o sea, la calle era la calle 2. ¿Cuántos eran ellos los atracadores? Dos. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿Y qué le dijeron ellos cuando se le acercaron a ustedes? Los teléfonos y el dinero, se me encañonaron. ¿Cuál es el nombre tuyo? 24, 25. ¿El nombre? Seymi. Ok. ¿Esta forma de este atraco, cómo tú lo ves? Que se hayan atrascado a ti. Esto no está bien, porque como lo hicieron conmigo, lo pueden hacer con varias personas más, incluso de ayer hicieron dos atracos más, o sea, que siguen haciéndolo, haciéndole, nunca, nunca hacen nada, para que eso no, eso no siga pasando. ¿El patrullaje por allá cómo es? Bueno, eso, 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 el lugar es un lugar tranquilo, siempre lo hacen porque es un lugar tranquilo, nunca hay personas, lo han hecho varias veces, varias veces, la persona ponen denuncia y sigue pasando, pasando y no hay un control. Ok, ¿esto es los jardines ya? Los jardines, los jardines del norte. ¿A qué hora fue esto? Esto fue como en eso de la 3. Justicia. Jardines del norte, atracos también. A otro que le fue mal fue al joven Jeffrey. Este estaba durmiendo, señores, en su casa. Le está denunciando que entraron a su vivienda varios individuos y le llevaron dinero, celulares y ropa. Adelante. Más o menos decirle, porque no sentí nada. Ahora que se metieron y nos durmieron fue, no sé cómo fue. ¿Ustedes estaban durmiendo entonces? ¿Lo dejaron durmiendo? Me movieron la cartera de ella, lo sacaron todo, la mía también, los zapatos, lo revolucionaron todo y me robaron el teléfono. ¿Dónde fue eso? Sin fuego, en la calle Carmen Rodríguez, calle 5. ¿Qué llamaron tú le hace a la autoridad sobre estos robos? Que traten de resolver, que no está delincuencia o que está muy fuerte, porque imagínese usted. ¿Y el patrullaje por esa zona como? No, ahora mismo está bueno el patrullaje, gracias a Dios. Pero parece que es ahora como que no había nadie en la madrugada. ¿Qué calle? ¿Qué calle? La calle Carmen Rodríguez. Ahora es calle 5. ¿Aproximadamente en cuánto está valorado el dinero, todo lo que te llevaron? Me robaron 8 mil pesos de la cartera y el teléfono vale como 6 o 7 mil pesos más o menos por ahí. Algo así. ¿Qué te espera de la justicia? Que me ayuden, ve que se puede hacer, voy a agarrar a montoladronos, porque imagínese. ¿No hay de otro? No está en mente de caso, a las niñas gracias a ellas no me le hicieron nada, que fue lo primero que pensé. ¿Tú crees que ellos te robaron algo por el entorno que tú estabas durmiendo? ¿Tú crees que ellos te dieron hasta durmiendo a ti? Claro, pues el teléfono estaba en los pies míos y ahí se lo llevaron. Ahí están señores, robos y atracos en Santiago, o diferentes partes también del país.